En 2016, el virus del Zika, transmitido por la picadura del mosquito Aedes, afectó a varias madres en estado de embarazo, provocando que el bebé ahora tenga microcefalia. Conozca el testimonio de estas madres aguerridas. Sí, realmente en mi testimonio, que yo soy una madre joven y una madre primeriza, fue un proceso bastante difícil, el proceso de aceptación, en el momento en el que le dicen a uno, tu hijo viene con discapacidad, o sea, la discapacidad no solo se nace, también se adquiere a lo largo de la vida, y la discapacidad no le va a mandar a usted un whatsapp, le va a decir, prepárate que llego en cinco minutos y te voy a transformar tu vida. Ha sido difícil, pero creo que con el amor uno cambia. Y entre todos la unión que ha habido, porque más que una asociación somos una familia, que nos apoyamos psicológicamente en lo que nosotros podemos, ha sido más liviana. Es bien difícil, porque desde el momento que yo lo tuve, el niño se me cayó. Lo tuve, el niño se cayó de la camilla. Pues yo le dije, el niño, cuando ya lo, yo lo, yo lo miré al niño y estaba negrito, o sea, totalmente morado. Cuando se lo llevan, me llevan a mí también, pues pasa. Ya en la mañana, a las ocho de la mañana, a todas les entregaron su hijo. Tuvimos cinco, de un solo. A todas les entregaron el niño, menos a mí. Cuando yo miro eso, yo me digo a sentar y les digo, y mi hijo, ya se lo van a traer, me decían. Eran las nueve, nada. Eran las diez, nada. Entonces, yo tomé la decisión de pararme así, toda débil. Cuando yo fui a buscarlo, les pregunto, ¿a dónde está mi hijo? No me lo han llevado. No, es que piense que su niño nació con microcefalia, está ahí. Mi hijo estaba conectado con un montón de cosas. Pues yo le dije, pero ¿por qué? Entonces ya me dijeron que era porque había nacido con microcefalia, bajo de peso. Es difícil no llorar. Es difícil no. Esto va. Es muy difícil. Al llegar a casa, Santi solo pesó una libra. Al llegar a casa empezamos. No me dieron hoja de tránsito ni nada. Al llegar a casa empezamos a hacerle terapia, porque mi hija, la mayor, estudia fisioterapia y empezamos en casa a trabajar con él. No dejaba que nadie se le acercara. Llegaron los del centro de salud y me ofrecieron apoyo con este programa de Zika. Y hasta el día de hoy, pues el niño fue también diagnosticado con autismo. Hace un mes nos dijeron que el niño tenía autismo. Pero él le ha costado caminar, pero nos ha enseñado a llegar. Pues le diré que cuando me dijeron el diagnóstico, no sé, y le da fuerza a Dios a uno, porque lo que me dijeron fue tu hijo tiene microcefalia, no se va a mover, no va a hablar, no va a comer, no va a hacer nada. Eso, así de duro, como yo se lo estoy diciendo, me lo dijo el médico. Yo me salí y le dije, tiene razón usted Dios. Me salí de ahí y cuando salí, salí llorando, porque hay veces que a uno le dan unos diagnósticos que no se tocan el corazón para decirle a uno. En momentos de dificultad es donde debemos luchar para no rendirnos y ellas, como madres guerreras, han unido esfuerzos para formar una asociación y juntas salir adelante. Bueno, la asociación nace, ¿verdad?, primeramente pues en el corazón de nosotros, como madres, somos un grupo de madres que nos hemos formado para buscar ayuda en torno a la situación de los bebés, ¿verdad? Sabemos que los bebés fueron afectados, ¿verdad?, por el virus del Zika que llegó en el 2016 al país y que le dañó bastante, ¿verdad?, su sistema neurológico. Entonces, a medida de que los niños iban creciendo, nosotros fuimos viendo cómo eran las necesidades que ellos iban adquiriendo y que si nosotras estábamos juntas en esta lucha, ¿verdad?, por lograr el desarrollo, la autonomía de los niños, pues la carga se hace más liviana. Al principio es difícil aceptarlo, a uno le pega fuerte y sobre todo en la discriminación, porque lo que uno se encuentra, lo que le dicen, ¡ay pobrecito, el enfermo! Así se refieren a nuestros niños y no son enfermos. Lo bonito que conocí más mamás que tienen la misma condición que mi hijo y que nos ha ayudado a unirnos, al menos a mí me ayudó como familia, nos unió como familia, a mi esposo, la familia de mi esposo, mi mamá, todos nos unimos y sí, nos ha ayudado bastante. Existen alrededor de 70 madres a nivel nacional que se han unido para formar esta asociación. Pues realmente tenemos los listados de que existen 89 casos en Tegucigalpa, ¿verdad?, de niños que fueron afectados por el Zika, pero miembros activos solo tenemos 56 en Tegucigalpa. Tenemos madres también que son de fuera de la capital, de la Mosquitia, de Ceiba, Lloro, Tocóa, Colón, ¿verdad?, que también es un grado mínimo a los que han, un número mínimo a los que han aquí en Tegucigalpa, pero sí están activos. Para serles, bueno, más francas, son como alrededor de 70 madres, contando las que están en tierra adentro. Ellas no van a renunciar. Su amor de madre supera cualquier barrera. Le diré sinceramente, ¿verdad?, con el corazón en mi mano, que los hospitales, los centros, ¿verdad?, de atención en el país lo que están haciendo es desahuciarlos. O sea, con uno como madre es bien difícil porque le dicen, no, tu hijo viene sin cerebro o con un cerebro, 3% del cerebro, 4% del cerebro, él va a quedar en un estado vegetal, va a tener que comer con una sonda, o sea, llévatelo para tu casa y dale este medicamento que le va a controlar las convulsiones porque la mayoría de ellos tienen problemas epilépticos, que le va a controlar las convulsiones, pero le va a deshacer el hígado. Entonces, si el niño no muere de una crisis convulsiva, puede morir de una falla hepática. Y si está vivo en un año, tráemelo. O sea, eso es lo que nosotras como madre hemos recibido en los diferentes centros hospitalarios del país, ¿verdad? O sea, no le dan un promedio de vida, incluso personalmente a Alessandro me dijeron que no iba a llegar ni a los dos años. O sea, mi hijo Alessandro, tiene dos años y seis meses. El promedio de vida de ellos ha sido muy corto, pero nosotras como madre, y de ahí nace la asociación, no vamos a darnos por vencida, ¿verdad? No vamos a dejarlos morir, por muy difícil que se escuche la palabra. Tenemos que luchar por ellos hasta donde Dios diga ya, hasta aquí. Así que pido, ¿verdad?, a que se conmueva su corazón para que nos pueda apoyar, ayudar, para seguir adelante. No pedimos, solamente, o sea, me explico, nosotros hacemos actividades y cualquier cosa que sea bienvenida, pues nosotros la aceptamos y somos personas humildes todas. Ellas son hondureñas a pulso.